Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena, tristeza resignada de cosa irrealizable. Tengo en el horizonte un lucero encendido y el corazón me impide que corra a contemplarle. Oh lluvia silenciosa que los árboles aman y eres sobre el piano dulzura emocionante. Das al alma las mismas nieblas y resonancias que pones en el alma dormida del paisaje. Gracias por ver el video.